Yo tengo que hablar por ella, porque es muda la doncella, nació bajo mala estrella, su maldición, ser bella. Dime quién no se equivoca, el errar siempre es humano, nadie me ha dado la mano, al que le toca, le toca. Pon un beso aquí en la boca, el corazón te aliño, venga acá mi dulce niño, no se me ponga taimao, no se me quede morrao, venga acá cuando le guiño. Gracias por ver el video. ¡Ahhh!